Me cansé de seguir remando, seguirme esforzando, pero para qué Si estás a mi lado pa' pasar el rato y nada más querés No tiene sentido seguir forzando algo que no me hace bien Que me hago bien Estoy tomando para olvidarte De nuevo caigo en el desastre Mira el estado en el que me dejaste Anestesiado y por suicidarme Estoy tomando para olvidarte De nuevo caigo en el desastre Mira el estado en el que me dejaste Anestesiado y por suicidarme Estoy tomando para olvidarte De nuevo caigo en el desastre Mira el estado en el que me dejaste Anestesiado y por suicidarme Dando salida dentro de tu mirada Maldito el día que puse tu cara Yo no sabía que esto me causaba Sin menos sabía que solo jugabas con mi corazón Que ya estaba en dos pero se arregló y de nuevo se partió Nada se perdió en esa habitación Donde te miró y luego se refugió Intento fingir que puedo resistir Otro clonada en mi para poder dormir No pienso ni salir no vengana por mi La muerte esta viniendo y le pienso abrir Me cansé Me cansé No seguí remando Seguíme esforzando Pero para qué Si estás a mi lado Pa' pasar el rato Y nada más quieres No tiene sentido Seguir forzando algo Que no me hace bien Aunque me hagas bien Que estoy tomando para olvidarte De nuevo caigo en el desastre Mira el estado en el que me dejaste Anastasiado y por suicidarme So, yo, yo, yo Pa' pasar el rato Seguíme esforzando Para que no me hagas bien Si estás a mi lado Me hagas a mi lado Tú no me has quedado No tiene sentido Seguir forzando algo Que no me hace bien Que no me hace bien Que no me hace bien